Sí señor, le necesito ayuda, estoy sangrando por la nariz y la boca ¿Tienes la del mensaje a la que le dices te quiero y te amo? Ya te dije que es mi prima Sí claro, prima, así se les dice ahora ¿Otra vez tu mamá? Qué intensa es la señora Recibimos una denuncia por violencia No se preocupe, eso son cosas de pareja Señorita, esto parece más que asuntos de pareja No, no se preocupe Sí señor, le necesito ayuda, estoy sangrando por la nariz y la boca Por favor señor, venga con nosotros No, no, tranquilo, tú no vas a ningún lado cariño Necesito el hospital a que me atienda, no dejo de sangrar Señorita, esto puede tener consecuencias legales El señor necesita ayuda y se la vamos a brindar Señor, pero no crea que yo lo golpeé, él estaba en una silla y se tropezó y se cayó y pues quedó fatal Pensándolo bien, así es mejor que te vayas a poner al hospital a que te atienda Cariño, cuando salga del hospital y que ahí te pongan los puntos, te quiero de vuelta en casa, ¿ok? Disculpen, ¿le puedo retirar? Sí, adelante Gracias, permiso Mi llamada Espero que haya disfrutado Permiso, tomen, que lo disfruten, cortesía de la casa Gracias, muy bien malo, que buen servicio Que le disfruten A todos, trabajaremos así Ay, muchas gracias 10 años, no, no Tranquila, la vamos a ayudar No, se termine Suéltame, por favor, auxilio, suéltame Necesitas ayuda Mira, tú no te metas, esto es asunto de pareja, no te metas, no te han llamado Es mentira, yo no lo conozco ¿Te parece si vamos a la comisaría y resolvemos todo esto, ¿sí? ¿Te parece? Gracias, de verdad, muchísimas gracias ¿Qué pasa? Mira, no ibas a secuestrar nada Tú lo que ibas a hacer era robarme, ustedes son pareja Gracias, de verdad